Buenas tardes, buenas tardes a todos, estéis donde estéis, Marco se va a conectar en breve, así que vamos a ver por donde está, me ha dicho que estaba listo. ¿Qué tal todos? Buenas tardes, hello, hello, ¿cómo vais? Feliz domingo de carnaval. Carnaval, 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 te quiero, en el mundo entero, hello Barcelonaín, ¿qué tal vais todos? Que Marcos debe estar a punto de conectarse, míralo ahí, ahí está, se ha perdido ahí mi momentazo cantando, vaya festival, en fin, Marcos envíame la inbad y te meto, ¿vale? Pues nada, esto, a los nuevos bienvenidos, esto es Whisky entre Amigos. Marcos, Marcos. Si me desvía mucho la mente, puedo empezar a cantar la canción de Marcos en un pueblo italiano y casi que mejor que no. Seguro que le han hecho esta broma mil veces a Marcos, que no sé si me está pillando, ¿está ahí? Tengo que dar la boca. Digo, estoy hablando con una cortina, no puede ser, ¿qué tal Marcos? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? Feliz carnaval. Pues, muy bien, muy bien, día libre, entro de vacaciones, así que, contento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues mira, yo estoy, yo no estoy de vacaciones, pero estoy de puente, así que tampoco está tan mal, ¿eh? A mí me parece un buen plan, eso que tiene el carnaval, que tiene también sus cosillas. ¿No echas de menos un poco el carnaval? No. No eres carnavalero. Y mira que soy de tierra carnavalera, mi familia es toda carnavalera, pero a mí se me quitaron muchas las ganas por problemas que tuve con follones, peleas y es una de las consecuencias que tiene el carnaval y hubo unos carnavales que me tocó el premio gordo y digo, se acabó. Bueno, me alegro que aún así saliera bien. Voy a dar la bienvenida porque yo siempre entro aquí al trapo y me olvido la gente. Hola a todos, esto es Whisky Entre Amigos, que básicamente es gente tomando whisky y hablando. Podemos hablar de whisky o de lo que sea. Como siempre, esto luego se quedará aquí, si os tenéis que ir o lo que sea. Si no me falla tecnología, luego os lo subo a YouTube, un año o un otro. Y hoy tengo invitado a Marcos, que lo conoceréis porque tiene un blog que se llama W de Whisky, bueno, W de Whisky. Sube vídeos a YouTube, sube más vídeos a YouTube que yo, eso le honra, aunque ya sabéis que no sube a los vídeos de Whisky en YouTube. Últimamente no tanto, últimamente no tanto. De hecho, estoy editando otro vídeo que quiero publicar y es una tortura. Yo lo diré siempre, la gente que se dedica a esto de edición de vídeos, que colaboran con youtubers y todo este tipo de influencers, para mí tienen el cielo ganado porque es un trabajo que no se ve. Me flipa que digas eso porque a mí de lo que más me gusta de hacer vídeos para YouTube es montarlos. Pues usted es lo mío, ¿eh? He encantado. Y me lo paso súper bien y además siempre hago el imbécil y corto planos y los gire y tal, pues porque me apartece súper gracioso y claro, lo que pasa es que no tengo tiempo. Eso sí que reconozco que editar vídeos es una tortura en cuanto al tiempo, porque a lo mejor para grabar un vídeo de tres minutos me estoy, bueno, para montarlo, me estoy cuatro horas por lo menos. Igual que yo. Los vídeos estos de 20 minutos que estamos subiendo a YouTube de media hora es como, tengo como una hora grabada, tengo que editarla y claro, cada vez lo tienes que ver entero y vas cortando, y vas cortando, y vas cortando, y vas cortando. Entonces, pues eso, pues que es que para un vídeo largo, pues no me da. Si yo tengo un vídeo grabado para subiros desde hace tres meses, puede ser. Y no los llevo a subir nunca. Y bueno, pues así nos va, así nos va. Pero bueno, estoy segura que habéis visto sus vídeos. Que nos estamos yendo por las ramas. Cualquier comentario, cualquier cosa que nos queráis decir, dejádmela, por favor, en el interrogante. Yo sé que pido mucho, que es mucho más fácil en el chat, pero a veces en el chat se me van, y no sé si Marcos ve bien en el chat, pero el último día Manu me decía que se le quedó congelado el chat y no leía nada. Yo veo el chat, sí. Bueno, esperemos que no se te rompa. Así como le pasamos el otro día. Pero bueno, que mientras, pues eso que podamos ir viendo. Y nada, pues Marcos, además del blog y de YouTube, que está aquí con la comunidad a tope, trabaja en la destilería de Hollywood. Y eso me flipa muchísimo, porque él está en Edimburgo, pese a ser canario, y tiene acceso directo con las muchachis. Cuéntanos cómo es tu día a día en Edimburgo. ¿Cómo es tu día a día en Edimburgo? Cuéntanos cosas. A mi día a día en Edimburgo, pues, trabajar en la destilería, no tengo un horario fijo, porque yo hago ahora mismo un poquito de todo en la destilería. Yo entré como guía, yo es que profesionalmente aquí en Edimburgo he trabajado de guía turístico en la calle y tal, y me surgió la oportunidad de trabajar como guía en la destilería de Jolerut aquí en Edimburgo, una destilería completamente nueva, que fue fundada en 2019. Ya llevo un tiempo que tenía ganas de trabajar en la industria del whisky y tal, y una amiga que se llama Eli, que no sé si me está viendo o que le mandaré un saludo. Hola, Eli. Y fue la que me dijo que ahí va a abrir una destilería nueva y seguramente tendrá un centro visitante, y digo, esta es mi puerta de acceso. Entrar como guía y a ver qué puedo hacer ahí. Y así fue, entré desde el día uno, desde que abrió oficialmente la destilería, empecé como guía, tenía dos trabajos, la verdad que tuve momentos muy, muy estresantes, y ahora estoy a tiempo parcial, parcial no, total, estoy full time con ellos, y ahora poquito a poco he ido cambiando las funciones, ahora también he tenido como un mes de formación con los destiladores, que la verdad que ha sido un mes maravilloso, me he metido de lleno en todo lo que es la producción de nuestro whisky. Están todos seguramente mordiendo sus uñas diciendo, yo también quiero, yo también quiero. Bueno, en el Instagram he subido unos cuantos vídeos y algunas fotos de, pues yo ahí con los compañeros, cuando he podido, porque la verdad que trabajar en la destilería es un trabajo que sobre todo el mundo, es físico y mental, porque si hay una cosa que tiene nuestra destilería diferente, por lo que me han contado a mí, con respecto a otras, es que mientras que en la mayoría de las destilerías, pues un hombre tiene una función, pues por ejemplo el encargado de los alambiques, en la nuestra cada uno hace de todo, entonces como estar pendiente de esto, de lo otro, de no te olvides, tienes que ponerte cronómetros, o sea, alarmas para no olvidarte que tienes que estar pendiente de esto, de lo otro, Oye, Siri, cuenta atrás. Algo así, algo así, claro, yo cuando vi a los destiladores con el móvil en la mano, poniendo cronómetros antes de que yo empezara a colaborar con ellos, digo, ¿qué están haciendo y tal? Y yo los veía muy relajados, pero claro, cuando empecé a trabajar con ellos, la primera semana fue como llevarme las manos a la cabeza, y ellos me decían, Marco, la primera semana, las dos primeras semanas, una locura, no vas a entender nada, y ya luego ya empezarán a encajar las piecitas y tal. Efectivamente, la tercera semana, empecé, ah, ahora entiendo esto, ah, vale, ahora ya sé por qué hacen esto. Ahora todo tiene sentido, y ya lo tienes todo controlado en ese aspecto, en plan, ¿ya entiendes por qué sucede cada parte? ¿O todavía te encuentras como con estas cosillas de, ah, vale? Sí, de hecho ellos me dicen, Marco, a día de hoy yo todavía, porque yo les pregunto, pero mira, ¿cuándo empiezas tú a controlar ya todo el tema? Y me dicen, Marco, yo todavía no lo controlo todo. Entonces digo, bueno, pues ya es un alivio. Y claro, yo he estado un mes con ellos, en un mes no, aprendes, o sea, aprendes muchísimo, esa es la verdad, pero a la hora de controlarlo todo a la perfección, jamás. De hecho, los últimos destiladores que entraron en plantilla, esto era un mes de formación, un mes no, un año. Entonces, pues, tiene su tela. Pues sí, tienes a Laura también un mérito brutal. Grande, Marcos, que nos ha puesto las preguntas. Así que yo le agradezco a Laura que ha utilizado el formato de preguntas. Gracias, Laura. Los mensajes bonitos también se han de compartir, ¿no? Que a veces sus mensajes como que no se quedan ahí, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y ahora también estoy echando una mano, pues, con el... Echándole una mano al compañero del community manager. Que como tengo un cierto trasfondo ahí con el blog y tal... ¿Con Hollywood eres tú? No, no sé yo. Yo últimamente, últimamente estoy echando una mano. Yo ayudo, pero no lo controlo todo. Entonces, pues, yo, por ejemplo, el community manager trabaja para la destilería, pero no es un friki del whisky como lo soy yo. Claro, entonces pues da más trucitos, más cositas que a lo mejor no controlo. Claro, él me dice, Marco, tú cuando estás trabajando, colaborando con los destiladores, tú sabes las cosas que son flipantes, que dices tú, hostia, esto no lo he visto nunca. A mí, que yo vea eso, a mí no me dice nada. Entonces, es interesante que tú me digas, me mandes fotos o vídeos de cosas que tú quieres que son interesantes y me las expliques para yo luego publicarlas. Mira. Y eso es lo que estoy haciendo. Oye, pero eso está genial. Pregunta por aquí, Ander, si la cebada la malteáis en Hollywood o la compréis malteada. ¿Qué o la compréis malteada? Ya la compramos malteada. Hay muy pocas destilerías en Escocia que hacen su propia malta y la nuestra no es una de ellas. Es pequeñita la destilería. Está en el centro de Edimburgo. O sea, que si alguien viene alguna vez a Edimburgo... Súper fácil, se puede ir andando. Andando, ni 20 minutos andando. Y... Céntrica, céntrica. Si tenéis al lado, pues si vais con gente a la que no le gusta el whisky, justo al lado del palacio, que es el palacio de Hollywood. De hecho, yo cuando estuve en Edimburgo, la destilería se está construyendo. Yo visité el palacio porque la destilería se está construyendo. Y el palacio es una pasada. O sea, que encima podéis matar dos pájaros de un tiro, que no está nada mal. No, no, no está nada mal. Sí, una cosa muy buena que tiene Edimburgo es que es una ciudad pequeña y centro capital y está todo como muy cerca, ¿no? Entonces, pues lo que tú dices, que sales de la destilería, pues me voy andando al palacio, me voy al castillo o me voy a la Ciudad Nueva, por ejemplo. Bueno, es que he andado un montón. De hecho, del centro de Edimburgo me bajaba hasta Puerto Leiz andando, que son tres cuartos de hora, una horita a pie. Es un buen trecho, ¿eh? Pero tú lo has visto y, bueno, es que es súper bonito. ¿Ves? Antes tú en 2018 y todavía no existía. Por cierto, te iba a decir que para aquellos que no les gusta el whisky, también hacemos ginebra. O gin, como lo dicen por aquí. O gin, sí. Pregunta, Laura, si se puede hacer visita en español. No sé si se refiere al castillo o a la destilería. A la destilería sí, porque Marcos te va a hacer de guía, ¿no? ¿Entiendo? Claro. Sí, sí, yo estoy allí. De hecho, a veces los managers me dicen, las managers, porque son todo chicas. Me dice, Marcos, que tenemos una petición en español y tal. Es que si me lo preguntan, ¿no te importaría hacerlo en español? Y digo, yo encantado de la vida. O sea, estoy harto y aburrido de hacerlo en inglés. Y yo con ganas de tomar a alguien, un visitante en español, y contarle toda la historia. Es curioso, no pasa mucho, porque sí que a mí me escriben mucho para ir a Escocia y visitar destilerías y tal, y recibo muchos mensajes por privado, por correo. Locura. Y la mayoría de veces suelen ser mensajes de, voy a hacerle este regalo a alguien, o me voy con esta persona aquí, sé que le gusta mucho. ¿Dónde puedo hacer un tour de whisky en español? Y claro, ni en la Scotch Whisky Experience se puede, entonces es muy difícil. Incluso si encontrarás a alguien que habla de español, que algún escocés habrá que hablar de español, claro, no para hacerte como todo el tour. Y porque además hay un tema que yo creo que es un tema que no se tiene mucho en cuenta y que nos encontramos, por lo menos seguro que te has pasado a ti también, los que escribimos sobre este tema, que hay palabras muy concretas que en español no acaban de tener su palabra exacta igual. Su equivalente, sí. A veces intento algunas adaptarlas, otras utilizo la palabra inglesa, porque es que no puede, no sería justo traducirla con una palabra que no sea realmente equivalente al 100%. Sí, sí. De hecho, en los primeros tours que hice en español, no he hecho muchos, la verdad, cuando lo hacía, digo, bueno, y esto es el washback. Y es como... ¿Qué es el washback? Y claro, digo, creo que voy a tener que documentarme, tengo ahí la enciclopedia del whisky, y entonces empecé a encontrar terminología. Pero es verdad que siempre hay algo que dices tú... Sí, pero es como todo. O sea, a mí me sirve decirte, pues el washback es una cuba de fermentación, donde bla, 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 bla. Pero me parece un concepto como tan específico de ese entorno, que a veces como que se va y que dices, te estás yendo por los terros, o sea, no es tan concreto o no es exactamente igual, ¿sabes? Sí. Es bueno pues como tener más detalles. Y luego, además, cuando la gente visita las destilerías, quieren entenderlo. Y tú vives allí, tú el escocés lo llevas bien, pero el acento escocés es muy cerrado. Y ya tenemos poca tradición aquí de conocer bien el inglés, pues ya con el escocés. A veces, yo lo digo, a mí me ha pasado de estar en una destilería de Escocia, que me estén hablando y yo, espera, espera, espera. Estas palabras no están en mi vocabulario de inglés. Sí, sí. ¿Qué me estás contando? Entonces, pues claro, que les expliquen todo esto, pues es un poco jaleo, la verdad. Mira, aquí dice que se refería a la destilería, pero creía que no había en español. Es bajo petición. Ten en cuenta, por ejemplo, yo ahora entro en vacaciones y ayer una de las managers me dijo, Marco, me estaban preguntando si podían hacer el tour en español y cuando me dieron la fecha vi que tú estabas de vacaciones. Así que no, o sea, si no estoy allí, no se puede hacer el tour en español. Claro, lo que pasa es que, bueno, depende del tipo de personas. Yo cuando voy a un sitio me planto y sí que, también porque como el blog y tal, pues tengo como destilerías que ya intento pactarlas desde España, en plan, oye, voy a estar allí, puedo visitarte, voy a visitarte al día y esto se las cierro, pero a veces ya como, bueno, es que ya estoy aquí y ya te paso, pues bueno, pues me meto. Entonces, no siempre puedes pactarlo. Hay gente que planea mucho sus vacaciones y hay gente que es como, ah, pues hoy vamos aquí. Ah, pues no, no estoy en español. Pasan en Escocia, pasan en Irlanda, pasan muchos países. Y os digo, si vais a visitar destilerías en España, es así que os vas a hacer en español, ¿eh? Sí. Te digo, yo la sensación que tenía antes de empezar a trabajar en la destilería es que había público como para poner a alguien dedicado a hacer el tour en español, pero te digo, aquí llegan muchos más alemanes que son mucho más interesados en el whisky que el público de habla española y no hay guías en alemán. Si el guía es alemán y cuadra que no viene mucha gente, pues venga, se te hace el tour en alemán. En mi caso, en español. Otra vez se ha ocurrido que viene un grupo de, ¿qué te digo yo? Ocho personas y hay dos españoles. Tengo que hacer el tour en inglés. Mira, tenía una pregunta que se enganchan. Estamos hablando de Hollywood. Para los que se estéis conectando ahora, Marcos trabaja en la destilería de Hollywood en Edimburgo y, bueno, pues tiene información específica de la destilería. Entonces estamos aprovechando que lo hemos secuestrado para este directo para que lo cuente. Mira, volví a preguntar. Aprovechen para preguntar cosas que ocurren solo en la destilería. Claro, claro. Es la gracia de tenerlo aquí secuestrado para estas cosas. En ese momento no podéis preguntar lo que les ocurre. No, no, se me estaba nada. Yo estoy encantado de la vida, ¿eh? Hombre, ya ves. Si ya se más, no lo he dicho, pero yo te conozco de internet. O sea... Hay amigos en internet y whisky hace amigos en internet, que es una cosa curiosa y bonita. Claro, contigo no tengo ocasión todavía de verte, pero en persona, digamos. Pero yo tengo amigos que he conocido de internet que me ofrecen su casa en Escocia para cuando vaya la próxima vez. Entonces, llegar a este punto de lo que uno whisky, pues es una pasada. Y claro, en español pues somos menos y es muy bonito poder conectar también con gente que está ahí. Que claro, además, tú decías que muchos visitantes son alemanes. Hay mucha gente que preguntan, en Edimburgo, voy a Edimburgo, ¿qué visito? Y... Sí, es una pena. La gente se iba a Glenfinch y poco más. Entonces, estáis en la misma ciudad. Súper fácil de visitar. Y con todos españoles que hay en Edimburgo, es curioso que no vayan tanto a la destilería. Sí, porque creo que como no viene publicitado, que está en español, aunque creo que ha... Es que ha modificado la web, porque la verdad que ahora la destilería ha sufrido muchos cambios. De hecho, a partir de la semana que viene empezamos a hacer reformas en el interior para hacerlo... Yo creo que va a ser una reforma bastante interesante. Y no sé si todavía en la web ponía que se podía hacer tours en otros idiomas bajo petición. Ha sido porque no consulto esa parte de la web. Pero es verdad, es verdad que mucha gente dice, es que no sé si lo van a hacer en español. Y creo que específicamente en español, yo no sé si tú recuerdas alguna, creo que el Glenfiddich, no sé si lo hacía en español. Puede ser, pero yo no me he encontrado ninguna, ¿eh? O sea, cuando he ido, no me he encontrado ninguna. Siempre la has hecho en inglés. En inglés, sí. Todas. Todas. La destilería, no me acuerdo de los nombres. Blair Azole. Blair Azole. Hay una paisana mía que hace los tours allí, si les coincide. Pero a lo mejor pueden preguntarte eso. A veces no es como programarlo, pero decir, oye, ¿qué días hacéis el tour español? En plan, a ver si esta chiquilla allí puede. Mira, en Pilldok te también dices. Esa, Blair Azole, sí. La que está escribiendo eso es mi pareja, que estaba conmigo. Me está chivando ahí. Eso es hacer trampas, ¿eh? Te están chivando ahí, pues, todos los chiquillos, ¿eh? Ahí dice Facundo, que se va a poner a estudiar más sobre el whisky para ver si trabajo en esa estilería. A ver, es que Facundo ha llegado tarde, pero yo creo que es una parte de la magia de Escocia y de estas cosas, es que llegas y si tú quieres meterte a trabajar en esto, es muy fácil. Entonces, Facundo, no es necesario que... Facundo. ...mil cosas. Tú ven, di que quieres trabajar y te acogerán con otros abiertos. Te dan trabajo. Si una cosa que tienes cosas es que hay poco desempleo y no es la primera vez que oigo de, sobre todo en época de verano, que buscan a gente para hacer tours, para echar una mano en las destilerías, porque en las Highlands la gente lo que quiere es marcharse en verano. Sobre todo la juventud, que era mucho de estudiantes y tal, nosotros también, porque necesitan gente, claro, hay más turismo y tal, entonces necesitan a gente. Yo me acuerdo que fui a visitar Highland Park en Las Orcadas y en lo que hacía... Que ahí no hay nadie. En lo que hacía el tour, claro, yo estaba traduciéndolo a mi familia porque no he controlado en inglés, y se me queda el tío mirando y me dice ¿tú quieres trabajar aquí? Digo, mira, no me lo digas dos veces que me planto aquí el próximo año y dice bueno, tú piénsatelo. O sea, que hay oportunidades, hay oportunidades. Sí, yo creo que solo hay que saber tener la voluntad. De verdad, es que yo sé que lo he visto cuando he estado en las filerías, que sí que si vas con el tour de las más vendidas, por decirlo de alguna manera, de las marcas más conocidas, tú eres súper estándar, en plan, este es este de aquí, este es este de aquí, este es este de aquí. Pero si tú tienes un poco de motivación y vas, oye, mira, cuéntame un poco más sobre esto, o, uy, esa barrica, me acuerdo que estaba en nuestra sala y vi las barricas de Mizunara, cuando todavía el Chivas Mizunara no se vendía fuera de jamón. Y vi las barricas, hice la visita y de repente vi la barrica de Mizunara allá y le dije a Ángel, Ángel, mira, mira, mira la barrica de Mizunara. Y estaba el guía, que era un hombre mayor, que debía ir a la vía en la destilería, coge, se me queda mirando, y entonces yo estaba esperando a Ángel, mira, Mizunara, es porque hay un Chivas que está finalizado en Mizunara, que es japonés, que solo soy de Japón, no sé cuándo. Y el tío se me queda y andaba diciendo, esta tía, entonces me dice, tú sabes cosas. Y yo, sí, bueno, no sé lo normal. Además, a mí me gustan estas cosas. Sí, no, porque creo que hay, me pasa cuando hago catas con marcas, ¿eh? Llevo mucho tiempo metido en esto, llevo mucho tiempo leyendo, entonces soy muy friki de esto y sé muchas cosas. No porque sé muchas cosas, pues porque leo mucho y son muchos años, que son casi 10 años haciendo esto. Entonces, no me gusta que hay gente que esté, la gente que está haciendo esta ruta como haces tú, los guías que me están explicando todo el proceso, los ambas a los que me explican los whiskeys en las catas, es su trabajo. Ellos tienen un guión que se han preparado, tienen unos mensajes que decir, y no soy nadie ni para contradecirles, ni para fastidiarles un poco, porque al final a mí no me gustaría estar haciéndome el trabajo y que me viniera un sabeloto a decirme, oye, esto no lo estás haciendo bien. Correcto. También ocurre en la destilería. Y tú lo notas. Se nota la gente que sabe, tú empiezas a comentar cosas y tal, y la gente te responde, dices tú, uf, como me he respondido, un dato así que dices tú, esto no lo sabe todo el mundo, este tío trabaja en la industria. Y luego lo pregunto, en lo que hacemos entre parada y parada y tal, le digo, ¿tú trabajas en la industria verdese? Sí, bueno, y tal, un poco. Y encima los catas. En encima los catas. Y mucha gente tiene ese detalle de no decirte en público, oye, que en realidad es esto, no es lo que tú has dicho, sino te toma parte y tal, y tú lo agradeces porque la verdad tú no lo sabes todo. Claro. Es que te pueden explicar cosas nuevas que tú no sabes. O puede ser al revés, que tú expliques algo, que tú les digas, oye, mira, esto creo que es tal. Pero que es eso, que al final es la gente que está haciendo su trabajo y pues tú que eres guía lo sabes, ¿no? Si yo te fuera y dijera, pues mira, no, Marcos, esto está mal. ¿Esto me lo estás contando? Pues no. Pues si te estarías como, oh, ya me dañé la pesada. ¿Qué está? Y vaya día voy a llevar a casa, pues voy a tener un día súper enfadado, porque no sé. Mira, dice Aitor que a él le pasó con una gata con Jorge Pineda. Entiendo, Aitor, que te pasó a la inversa, que tú le hiciste a Jorge alguna cosa. Entiendo. Porque Jorge es el director de los Red Maltz de Diageo, bueno, Diageo Deluxe en España, ¿vale? Entonces es el que lleva los whiskeys para la gente normal que no se entiende. Es el que lleva los whiskeys más fijos, los Johnny Walker Blue Labels, los 21, los Special Releases de Diageo que son whiskeys como muy específicos, más raros. Entonces lleva toda esta serie de whiskeys de lujo. Y dice, mira, es que todo se pasó de listo. Es que, además, Jorge tiene el tema de que Jorge lleva muchísimos años en esto. Muchísimo. Y, de hecho, el otro día estaba en un evento que hablaban de Jorge y otra persona del sector en una cata, pues se encontraron, pues por eso, porque eran dos personas que sabían un montón, pero que no se conocían y no sabían que el otro sabía tanto. Entonces, estas cosas pasan. Por eso a mí me gusta, pues eso, ser más, pues eso, porque es que tú tendrías, a lo mejor, un mal día. Oye, puede pasar. A mí a veces me preguntan cosas y se me olvidan. O un dato que tú desconoces como, yo qué sé, algo relacionado con otra destilería que tú no conoces tanto como otras personas y te dan un dato y dicen, no, en realidad es esto o lo otro. Y dices tú, pues mira, un dato más que ya que tengo en cuenta. Pero en realidad yo no he tenido ninguna mala experiencia. La única mala experiencia es que he tenido yo, bueno, malas, haciendo los tours y gente que se te pone a hablar cuando tú estás explicando cosas y la gente se pone a mirarlos como, bueno, si no, o sea, eres tú el responsable del tour, entonces pues tienes que decirle, estoy intentando hacer mi trabajo aquí, ¿eh? Ya, eso va a ser incómodo. Porque, claro, yo cuando hago catas y tal, la gente suele escuchar bastante. Entonces, como si estaba hablando en su momento, pues que hay como un silencio y que ellos ponen, pues, compartís sus impresiones sobre el whisky o lo que sean. Pero sí que es verdad que la profesora se enfada pues un poco esa incomodidad. Pero, joder, me sabe mal cuando te hacen estas cosas. Mira, dice Laura, Laura está a tope, o sea, Laura, no sé si es la primera vez que estás por aquí, pero bienvenida siempre. Que te irá a visitar, Marcos. Bienvenida será. A ver si coincide que otra vez que estoy trabajando porque, digo trabajando en la de Estrella porque ahora como estoy haciendo un poco de todo, pues con la misma estoy o en el almacén que me han dicho que tengo que ir para el almacén porque quieren que también grabemos cosas por allí y yo al almacén nuestro solamente he ido tres veces, tres o cuatro veces creo que he ido. Achar un ámbito para un botellar también. Sí, nuestro almacén está, para que te hagas una idea, está más cerca al aeropuerto que lo que es el Edimburgo en sí. Está en mitad de la nada y lo curioso que tiene el almacén se llama Elizabeth Yard fue el almacén de la Marina Británica durante, hasta los 80 y allí, mira, fíjate el dato curioso, se almacenó todo el ron de la Marina Británica porque hasta los 80 se servía ron para para los marineros. Era una norma que surgió, no sé si es de la época de Nelson o de antes pero hasta los 80 se servía alcohol a los soldados, era su ración diaria o semanal, no me acuerdo cuánto era y todo ese ron se almacenaba en nuestros almacenes y el otro día contactaron a un señor que colecciona cosas relacionadas con el tema militar, con bebidas, bueno, y nos enseñó pues rones embotellados en nuestros almacenes. ¡Qué fuerte! Sí, sí, sí. Esas son las cosas que sirve tener al guía o ir a invitado. Dicen por aquí, yo creo que si van, que están en Edimburgo en el 4 de 18 de julio y que espera verte. Yo es lo que os digo, hacer el favor de escribir a la destilería y decir, por favor, quiero hacer el tour con Marcos, ¿vale? Los organizamos, los llevo todos al mismo tour un día. ¿Vale? Y dicen que hay el Grognavi. El Grognavi, correcto, sí, sí, sí. ¡Qué fuerte! No, eso a mí me ha desacordado una cosa completamente aleatoria, que hay en algunos países que hay nombres curiosos como Usnavi y el nombre de Usnavi viene de ver en los barcos de la Marina Americana el letrero US Navy y claro, sabe qué significaba US Navy Marina Americana y entonces ¿Por qué? Un nombre precioso para tu hijo. Hay gente, bueno, hay gente que se llama Usnavi, si no lo sabíais, ahora ya habéis visto, no sorprendemos de whisky en este directo, sino cosas aleatorias que ocupa mi cerebro porque, bueno, pues es, porque las personas que hablamos de whisky y Usnavi. Usnavi, correcto, sí. Sí, pero tú has escrito ya como... Usnavi. Claro, es la pronunciación. Usnavi, o sea, Usnavi, súper cubano, sí, en Puerto Rico a veces también, en esa zona, pero porque veían los barcos, es súper curioso. Claro, la primera vez que yo oí este nombre decía, Usnavi, Usnavi, ¿qué nombre es este? ¿Qué nombre es este? Claro, cuando descubrí la historia que era de los barcos de Usnavi, bueno, es Jenny's Ladies o Ladies y Valer Matar. Mira, relacionado con eso de poner nombres que no vienen a cuento y vinculándolo con el whisky, me encantan las compañías que son de cualquier sitio, menos de escosa que le pone Glenn, Glenn no sé qué. ¿Dónde está el valle ese? Para que no lo sepa, Glenn en gaélico es valle, entonces, Glenn Libet, el valle del Libet, ¿no? Y creo que hay un, algún whisky en español ese que le pusieron Glenn algo, no me acuerdo el nombre y yo, o sea, me encanta, me encanta eso. Es uno de estos de whisky baratos porque a mí me pasa un poco los japoneses, o sea, yo siempre digo, whisky japonés, si tú vas a una tienda y ves un whisky con unos kanjis enormes o un samurai delante, no lo compro. No lo compres, digo, porque el whisky puede estar buenísimo, pero ya te aseguro yo que no es... Pero que sea japonés ya es otra cosa. Y que te van a cobrar un montón de pasta solo porque tiene unos kanjis enormes en la etiqueta. Y pasa lo mismo con los whiskys. Vas al supermercado, claro, en el Inburgo no verás menos, ¿no? Pero vas al supermercado, es un Carrefour, un Acampo, incluso Mercadona, ¿no? Que tenía antes John Cora, no sé qué whisky, así con Glenn algo tiene Mercadona, pero... los whiskys que ves, ponen estos nombres, Glenn Somphill, ¿no? O Scotch no sé cuántos y te inventan vender que es como superescocés. Y hay un punto que además lo curioso es que esto lo he aprendido del mundo del whisky, que yo ahora voy a un sitio otro día y voy a comprar una salsa barbacoa, ¿vale? Y fui a comprar la salsa barbacoa, estaba en un supermercado que no es mi zona, entonces había como cuatro o cinco... Y no los conocía, ¿no? Y había una etiqueta que era barbecue sauce con un toro enorme así como los Chicago Bulls, tal. Sí. Esa no la voy a comprar. Porque yo ver eso en España me suena a que me está estangando. Que a lo mejor en Escocia no sería así, pero a mí me suena a que me está estangando y con el whisky pues lo que pasa con los glens es un poco ese rollo. Lo que hacemos... Te han dicho por ahí lo máximo es el de retruégano es Glenn Valley. ¿Glenn Valley? ¡Hala! Eso no me sale. ¿Dónde lo has visto eso? A que se me han cojado los comentarios. Este es el penúltimo, el último comentario que veo. Glenn Valley, sí, súper rincio. A mí es el de Facundo diciendo que buen dato. Así que seguro a lo mejor ha pasado que se me ha congelado a mí. Por eso os digo las preguntas dejádmelo en los interrogantes porque puede ser que más no se entere y no sé si Marcos puede ver los interrogantes o no, pero entiendo que... No, los interrogantes no los veo. Solamente veo los comentarios y cuando la gente se une. Claro, porque es mi director... Glenn Breton tuvo problemas. Eso sí que me ha parecido, debe ser cosa de internet. Glenn Breton tuvo problemas. Bueno, hay muchas historias, de hecho, el tema del Glenn Lieber, precisamente, que comentabas tú antes, antes los whiskeys, había muchos whiskeys que ponía Glenn Lieber y varios whiskeys de la zona de SpaceSide y hubo que hacer ahí un cambio y Glenn Lieber dijo, no, no está, esto es mi marca. De hecho, se dice de Glenn Lieber que era el valle más grande de Escocia porque incluso destilerías que no estaban en el valle del Lieber ponían whisky Glenn Lieber y es como, pero si estás a kilómetros del valle y ahí es lo que tú dices, que Glenn Lieber al final tuvo que meter mano, ¿no?, para quedarse con el hombre comercialmente. Bueno, porque era como llamaban SpaceSide al final antes. Sí, efectivamente. El estilo Glenn Lieber era BigSide. Te vas a Glenn Park, te vas a McAllen, te vas a esterías de SpaceSide y vas a las barricas y cuando llegas a ver las barricas antiguas en Cardú, hay barricas que pone Glenn Lieber. Tengo fotos de las barricas de Cardú que pone Glenn Lieber, que es, claro, súper curioso teniendo en cuenta esto, que ahora mismo son empresas enfrentadas. Yo siempre lo digo, tú lo tienes allí a la mano y seguramente lo puedes reforzar, pero creo que aquí a veces pensemos que las marcas como que se hacen competencia y que son completamente, están enfrentadas y se odian a muerte para nada. O sea, es una sensación completamente distinta cuando estás allí. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente de acuerdo. Hay una especie de hermanamiento entre las destelerías muy, muy grande. Si hay algún tipo de competencia de rivalidad a lo mejor será en las altas esferas y tal, pero lo que es a nivel de trabajadores, de gente que se acerca a nuestra destelería, échale un vistazo, prueba esto, risas, comentarios, la verdad que hay una camaradería muy importante que yo no, por lo menos, no he visto en otros gremios. Tampoco es que haya yo trabajado en demasiados gremios, no, pero es la sensación que me da, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es algo bastante sano que al final, creo que el espíritu, la idea es, si te va a ir bien a ti, me va a ir bien a mí. Entonces, no tiene sentido que nos hagamos la competencia porque al final, al final, lo que queremos es que el producto en general, el whisky, por lo menos aquí en Escocia, pues, se consuma, se popularice y la verdad es que me siento a gusto, ¿no?, formando parte de esa camaradería de que hay muy buen rollo y la verdad es que te sientes bien, te da gusto trabajar así. Sí, yo creo que es que incluso en las altas esferas, o sea, no es un tema de competencia, siempre lo he visto allí que se ayudan todos, que, oye, pues mira, he probado este, me está gustando el resultado, quieres probarlo tú o ahora voy a experimentar con esto. ¿Has experimentado tú? Ah, no, pues mira, pero también lo he probado y lo vemos, ¿no? en todas las sociedades de Facundo que el mundo es muy grande para pelearse, pues sí, precisamente por eso. Pasaba mismo con la gente que hablamos de whisky y creo que también por eso nos hemos conocido nosotros, ¿no?, que a mí me sorprendía muchísimo, me ha sorprendido mucho siempre como la comunidad whisky era anglosajona me ha acogido súper bien desde el primer momento, ella era española que hablaba de whisky y les descolocaba un poco, pero me hacía mucha gracia y luego ha ido creciendo la comunidad hispana contigo, con Tito, con whisky, con Dani, que está con el grupo Facebook. Ha ido creciendo la comunidad y sigues viendo un poco pues esta sensación de colaboración y de buen rollo y de facilidades, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora mismo no se me ocurre ningún motivo por el que buscar algún tipo de competencia, si al final lo que queremos es compartir, yo creo que es el punto aquí que tenemos todo en común que es una pasión que tenemos todos por el whisky, entonces, a lo mejor, pues puede dar un dato erróneo o lo que sea, pero no es motivo como para que yo piense que sea para explicar, ¿no?, sino para, o sea, ahí tenemos un montón de nexos en común y yo creo que eso es lo que nos une y yo creo que en la industria del whisky es igual, o sea, la gente que trabaja en las destilerías tal como lo he vivido yo, no es gente que no tengo otra cosa que hacer y me pongo a trabajar en esta destilería, no, la gente que trabaja ahí es que lo vive, o sea, yo que ahora he trabajado con los destiladores que son todos más jóvenes que yo, son todos unos chavales, de hecho el maestro destilador no llega todavía a 40 años, o sea, y son unos fricasos del whisky, oye Marcos, prueba esto, prueba esto, claro, yo, te contagia, te contagia, me gustaría compartir la experiencia que te conté el otro día, lo del Flying Scotsman, que yo no sabía lo que era, y el Flying Scotsman es una bebida de destilería, que es el mosto sin fermentar, o sea, todo lo que es la malta con agua caliente, o sea, el líquido que es caliente, es súper dulce, está riquísimo, a mí por lo menos me gusta un montón, y luego lo que es el espirituoso, entonces lo mezclas y eso es el Flying Scotsman, y eso me lo dijeron a probar el primer día de formación, hablando ahí con uno, con Peter, uno de los destiladores, me dijo, no, porque tienes que probar el Flying Scotsman, y digo, ¿el qué? el Flying Scotsman, para quien no lo sepa, era un tren antiguo aquí en Escocia, que todavía seguía un funcionamiento, que era en su época el más rápido del Reino Unido, ¿no? Entonces era como el escocés veloz, y entonces, claro, me dieron a probar esa bebida de destilería, y me quedé alucinado, me quedé alucinado, digo, esto deberíamos venderlo, esto deberíamos venderlo, porque seguro que la gente lo compraría, se tiene que tomar caliente. También has dado ganas de probarle a Facundo, la verdad. ¿A que sí, Facundo? Esto es lo que me apetece, a mí me pasa con el Neume, cuando me llega el Neume, la gente me dice, yo también quiero probar un Neume, y es como, pues podrían venderlo, ya ves tú, o sea, que no cuesta nada. Ayer, creo que ayer, hoy has colocado otra cosa que me ha hecho mucha gracia, es el Half and Half, que decías que en algún tipo de escocés, yo sé que estoy más en Irlanda que en Escocia, yo creo que es un tema, ya sé, la polémica siempre es, ahí sí que hay un pique de Irlanda. ¿De dónde surgió o qué? ¿De dónde salió el whisky? Todo el mundo dice que es suyo, ¿no? Entonces, bueno, en realidad no hay nada demostrado, ¿no? Las teorías dicen que viene de Irlanda, pero, bueno, es que Escocia tiene buena parte, o sea, Escocia se formó, buena parte por los emigrantes irlandeses, entonces, pues, tiene sentido que ese conocimiento que tuvo San Patricio, pues, se lo trajeran los monjes irlandeses a Escocia. Yo no tengo ningún problema en que la gente, o sea, que se diga que sea Irlanda, o sea, en Irlanda surgió y de hecho fue tan popular internacionalmente hasta prácticamente todo el siglo XIX. Pero, o sea, es que para mí el tema no es el, bien o no bien, es como el whisky lo escribimos con Eosine, esa me parece la tontería más grande del mundo. Mira, más que la de las regiones en Escocia, que hace mucho tiempo que digo que no influencian al whisky, que eso está ya anticuado y aún así, no, pero es que el whisky es de, no, el whisky es de, no, no, no son así, es, son, yo siempre, además con eso siempre pongo el ejemplo de Spaceite, de que en Spaceite antes los whisky eran ahumados y eso a la gente le vuela la cabeza. Sí, sí. Le vuela la cabeza, ¿cómo que eran ahumados? Los whisky en Spaceite eran ahumados, por eso vuestros blends también son siempre un poquito ahumados. La mayoría de blends tienen un toque súper suave, súper ligero de humo, pero todos la tienen. Eso es porque antes no había tanto carbón como hay ahora, entonces en Escocia siempre tuvieron turba y era lo que utilizaban y es verdad, como dices tú, casi todo el whisky en el pasado era ahumado. Claro, pero a la gente eso le vuela la cabeza, como no, no, ahumado hay, no, no, ¿por qué? La verdad que cambian las tendencias y la gente empezó a proceder los whisky más ahumados porque se hacían más suaves o más accesibles, ¿no? Sí. Pues, ahora que estás contando eso, ya que estamos ah, perdón. Bueno, si querías contar algo, cuenta tú primero y luego te pregunto yo. Va. Ah, que te iba a decir que nosotros hemos hecho ya algo de whisky ahumado. ¿Ves? Si es que íbamos en la misma línea y te voy a preguntar ¿qué está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? estamos haciendo varias pruebas, ¿vale? Entonces, pues, estamos probando diferentes tipos de malta, estamos probando diferentes tipos de levadura, y por supuesto estamos haciendo whisky ahumado. Y el que hemos dado a probar a gente que ha visitado la estelería es un ahumado, pero es un ahumado, es una turba de Aberdeen. No es la típica de Ayla, por ejemplo, o de o de las horcadas, sino es propia de de Aberdeen Shire, de toda la zona que es de Aberdeen. Y la tenemos a 50 ppm, 50 partículas por millón y está está para embotellar y venderlo así directamente. Mira, yo la última es que un new make fue la primera vez que probé un new make ahumado. No lo había probado nunca ahumado porque para mí son los mejores, eh. Circunstancias de la vida no me había pasado nunca, pero un new make ahumado y fue como ¡Wow! Es que está bueno. Es que tal cual, es que los new makes normalmente, bueno, aquí en mi casa suelen volar bastante rápido porque no nos gusta mucho la genebra entonces a veces te parece un poco algo distinto pues nuestra genebra es el new make que me parece una cosa maravillosa. Una maravilla. ¿Verdad? Así, además cuando hace calor así fresquita con un hielito que así le bajamos que ahí sí que hay que bajar al new make y claro, pues más o menos vas probando pues las notas más cereales, más herbáceas, más lo que sea. Es que digo, suelen recordar mucho a la grapa italiana por ese punto así como más herbáceas y más dulces y entonces llega el new make a humado y es como esto es un mundo nuevo hola, ¿qué tal? Bring them in, tráemelos todos. Sí, te digo, lo que estás diciendo tú es porque claro, yo también veo a la gente que veo entusiasmada, que quiere aprender, que tal, entonces el new make a humado no lo tenemos en, por decirlo de alguna manera, en el menú de las catas. Lo tenemos ahí por si alguien lo quiere probar y tal, y entonces pues cuando veo que alguien está muy entusiasmado, que está muy metido en el mundillo y tal, digo, vente al bar ahora que vas a probar algo diferente y te lo juro, no hay nadie todavía que me haya dicho, Marcos, quítame esto de delante. De hecho, gente que no le gusta a los humados, me acuerdo de una pareja y era el chico y la chica no le gustaba nada el whisky, ella estaba allí y le gustó la ginebra, todo el tema, pero ella whisky no quiere hacer nada y claro, ella al novio todo alucinando con todo el tema de la estelaria y digo, esto le va a quedar un trago de new make of mago y él lo probó y le dieron, pero qué bueno está esto, pero Marcos, cómo no lo venden todavía y tal, digo, bueno, están haciendo pruebas y vamos a ver lo que hace pero nosotros estamos haciendo presión porque está todo el mundo alucinando y dice, pruébalo cariño, pruébalo cariño y dice, que no, que no, que lo pruebes, que lo pruebes por favor y claro, ahí al final, así como mirándome como le estoy haciendo los compromisos a todos, le cambió la cara como, eso está buenísimo, eso está buenísimo y tal. Te voy a la cara. pues nada, una conversa. Te voy a la cara. Ahora, si vais a ver a Marcos, decirle, Marcos, Marcos, el new make of mago. El new make of mago. Yo encantado de servir un poquito de new make of mago siempre que quede porque te digo, ayer acabamos en una botella y a veces del almacén nos traen pues unas cubas, son como unos cubos enormes de unos 50 litros o así y si hay algo de whisky ahumado pues nos lo traen sino pues a esperar a la próxima vez que lo hagan. ¿Y qué es lo que más te está gustando de trabajar en la destilería? Lo que me está gustando es todos los experimentos que estamos haciendo porque creo que he tenido la suerte de parar en una destilería en la que no hace siempre lo mismo. Tú sabes que hay destilerías que tienen su receta anual y a lo mejor tienen dos o tres semanas de ahumado y venga volvemos a lo de siempre y a mí si hay una cosa que me encanta es probar cosas diferentes. No me gusta estar a mí cuando me dicen ¿cuál es tu whisky favorito? Pues hoy me gusta mucho este. ¿Sabes? No tengo un whisky favorito así por excelencia. Ahí estaría a lo mejor Buenajave o Dimston por ejemplo pero pero claro cuando yo llego a la destilería y veo el planning semanal digo Dios mío lo que vamos a hacer esta semana es alucinante. Mira estamos probando malta de chocolate malta de cristal malta brown la malta o sea todo esto son malta especializadas para cerveza y nosotros la estamos utilizando para hacer whisky levadura de sake levadura de sake levadura de sake yo cuando vi aquello digo espera digo cuando destilemos eso yo quiero llevarme un poquito para casa y ahí la tengo Aitor no odies tanto a Marcos que es un buen tipo que si tú quieres que puedes ir a trabajar en Escocia que lo hemos dicho antes quiero trabajar quiero trabajar con vosotros y en Escocia afortunadamente no hay mucho paro porque la gente está bien está el Brexit es el único impedimento ¿sabes cuál es el problema? que si tú ahora quieres viajar a Reino Unido a trabajar tienes que hacer una de papeles tienes que con un contrato la empresa que te contrata tiene que pagar como una especie de impuesto revolucionario de quiero contratar a alguien de fuera que me alucina todos estos problemas y que da mucha rabia porque precisamente da mucha rabia y hay empleo si vinieras a Edimburgo estos días estas semanas verías un montón de cartelitos de se busca personal se busca personal y espera que cuando llegue Semana Santa o verano yo solo estoy diciendo a los compañeros esto va a ser una locura porque va a haber una escasez de empleo alucinante ahora que se han levantado las restricciones hace un par de semanas Edimburgo o sea está volviendo como fue hace dos años o sea gente a casco porro por todos lados digo creo que la gente tiene ganas de viajar la gente tiene muchas ganas de viajar muchísimas y es lo normal estamos encerrados está todo muy complicado entonces como como que te apetece salir yo tengo muchas ganas de volver a Escocia no descarto que caiga Escocia en un futuro próximo porque es una de las cosas que tengo más ganas de visitar ahora mismo dice Laura que vive a los humanos que se está tomando la Freud a nuestra salud la Freud muy bien yo me estoy tomando el que la contratéis Pati si vas a ver a Marcos seguro que te ayuda a encontrar trabajo ¿qué le estás tomando tú? El Hazelwood Marcos aquí no lo sabéis pero me está creando sabía que iba a decir algo es que me está creando ansiedad a ver yo os cuento y la botella Hazelwood la tengo en el punto de mira 3-4 años 3-4 años spoilers para los nuevos me gusta mucho el diseño ¿vale? me gusta muchísimo el diseño es Art Deco y el diseño me la quedo soy una fan del Art Deco o sea de todos los diseños del mundo del diseño me gusta mucho la parte de Bauhaus y me gusta mucho el Art Deco son las dos cosas que a mí me vuelan la cabeza me emocionan y me vuelven loca entonces todo lo que sea Art Deco o Bauhaus me has comprado con eso entonces la botella de Hazelwood la tengo ahí en el punto de mira desde hace mucho tiempo porque me parece una botella preciosísima mucho más bonita que Libby Ki Harmony que sigue la misma línea de 50 mil lados o sea me tiene enamoradísima esa botella y con el diseño y todo pero claro yo siempre la veo y digo esto va a ser muy caro para lo que es y me están vendiendo la botella y el whisky pues lo que os decía antes de los canches aquí me están timando y nunca me he atrapado por comprarla y entonces cada vez que hablo con Marcos me la enseño y digo hijo de tu madre hijo de tu madre no está bien jugarme así porque ahora me queda necesidad yo me gasto un presupuesto y me he hecho un presupuesto en plan whisky que voy a comprar en los próximos meses pues para el blog y para hacer fotos normalmente normalmente y es culpa vuestra los que estáis aquí o sea no sé si daros las gracias o enfadarme es culpa mía también ¿no? pero ese presupuesto se destina a whisky que que me pedís que que creo que encajan por lo que me estáis preguntando últimamente que puede levantar interés entonces no siempre compro whiskies que a mí me apetecen sino compro whiskies que que la gente quiere conocer claro porque me saben mal o sea mi presupuesto para comprar whiskies viene también de lo que yo gano en comisiones de Amazon o cuando hago campañas o lo que sea o sea para que veáis que yo todos los reinviertos es que todos los reinviertos invertir en el negocio una estrategia comercial básica entonces pues intento intento como cuadrarlo con eso entonces no me compro todos los que me gustaría entonces a ver si queréis que prodejas el bull pues a lo mejor lo pongo en la lista de los siguientes whiskies a comprar pero claro tengo un poco así ahora de hecho estaba un poco ahí como que se me ha acabado Kilkerrand y está súper difícil de encontrar estoy en plan bueno a ver si alguien me manda pronto a Reino Unido y me vuelvo con una botella de Kilkerrand escondo la maleta a ver si cuela porque además tengo un montón de problemas con no sé si tú envías muchas cosas a casa bueno a casa ya no o sea con todo el tema del Brexit tampoco es que enviara más bien recibía recibía productos de Canarias de mi madre que siempre que he tenido una oportunidad cajita que te pego incluso a veces que hay algo de alcohol algo de vino de la tierra y tal ya olvídate es imposible es imposible entonces cuando sí viene alguien pues me lo traen ¿sabes? compran en el frío o algo de eso pero ya yo enviar para allá no me atrevo y menos el alcohol estoy esperando dos paquetes de Reino Unido de whisky y creo que están al vano y como los envío yo no lo sé te puedo hacer un favor yo voy mañana de aquí a Madrid y luego me voy a Asturias entonces si quieres algo el duty free me lo dice yo te lo compro tú me haces la transferencia te lo dejo me dices que alguien en Madrid lo pase a recoger y todo tuyo Hazelwood el Hazelwood no lo he visto en Edimburgo esa es la verdad lo vi en Heathrow no Hazelwood es carne de aeropuerto es carne de aeropuerto no pero a lo mejor me lo voy a pensar esta noche piénsalo me mandas un mensaje te voy a consultar más porque había una pregunta más por ahí y pues no a Laura 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 está un fallero oye Laura bienvenida que si se puede comprar una botellita de destilería si se puede comprar ya sea nuestra Ginebra o uno de nuestros cuatro new makes este año vamos ya a lanzar nuestro primer whisky oficial pero si vas a venir en verano todavía todavía no va a ser puede que cuando vengas en verano veas cositas nuevas no puedo decir que porque tampoco yo es que lo sepa todo porque el director Nick lo tiene todo esto es entre amigos o sea que no pasa nada que no se le decimos a nadie que somos cuatro personas aquí conectadas que no se va a entregar nadie además en castilla los que no lo entienden tampoco pero no de todas maneras es lo que estamos haciendo por ejemplo ¿cuándo fue? sí en verano el año pasado ya habíamos sacado una edición limitada de new make de un año y están buenísimos entonces pues este año creo que van a ser lo mismo y a finales de año ya saldrá nuestro whisky oficial así que Laura sí te vas a encontrar cositas en la destilería ningún problema con el final de año va a haber supongo que lo de siempre mucha gente esperando que salga el primero se habrá un sorteo porque habrá pocas botellas la gente me pregunta mucho eso que cómo va a funcionar no tengo ni idea no sé si va a haber una lista de espera o lo que dices tú sorteo tampoco es que vayamos a sacar mucho whisky porque entre que los primeros meses no producimos demasiado y además teníamos el programa de barricas y ese whisky va para los clientes del programa de barricas luego vino la pandemia entonces o sea la verdad que tuvimos unos comienzos muy accidentosos accidentados y ahora es cuando estamos a saco estamos haciendo 12 12 lotes a la semana entonces vaya para una destilería como esta porque los destiladores no traen fin de semana fin de semana bueno es que normalmente cuando un destilería es que están 24 horas 7 días es que se van rotando básicamente hay 3 destiladores y se van rotando que no es un trabajo nada fácil realmente no que va que va Facundo dice que me lleves algo raro de la destilería pero pobrecito si es domingo y vuela mañana que que va a poder hacer el pobre chiquillo si tenemos mira a ver cuántos destiladores tenemos porque tenemos dos turnos y encima uno está de bajada maternal creo que somos como bueno somos ya el clase me incluyo yo le dije a Mark que es el maestro destilador cuando uno se te ponga malo me llamas a mí y yo encantado de echarlo en la mano pero creo que son 8 si no me equivoco si más o menos pero claro no trabajan de noche entiendo ¿no? no 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 además estamos en mitad de la ciudad los vecinos que algunos ya se quejan y eso que es una destilería que no hace casi nada de ruido y los olores que salen de la destilería son pocos sabes que yo pensaba que esto va a ser unos problemas va a tener a los vecinos todos los días tocando en la puerta o entrando a la tienda a quejarse de que esto o de que lo otro y ya dos años y pico trabajando ahí es como pues tampoco se nota tanto entonces claro nuestro horario de trabajo es creo que los alambiques los cierran o sea los apagan a las 9 de la noche y ellos se van a las 10 entonces pues a ver no no a las 9 perdona creo que a las 8 los apagan y a las 9 se van la imagen o sea son unas cuantas horas de todas maneras para lo que producimos como o sea para lo que producimos semanalmente estamos contentos Nick la verdad que le ha metido hoy bastante caña para que empecemos a producir cuanto antes posible y cuanto más posible y por lo pronto el nivel que estamos haciendo están contentos con toda esta ahora que hay la gente tiene un boom por la inversión en whisky que bueno ya veremos como acaba esta historia pero además con todas estas botellas nuevas primerizas están especulando directamente yo no soy Juan de especular o sea para mí el whisky es para compartirlo tengo botellas especiales sí pero porque las compré en su momento muchas sin saber que iban a triplicar el valor o sea simplemente porque me gustó el whisky o lo que sea las tengo guardadas para ocasiones especiales o a lo mejor será de mis hijos o no lo sé pero en ningún momento están planteadas como estas botellas voy a vender sino que se quedan digamos en familia y espero que mis hijos entiendan que las buenas botellas de whisky no se venden porque si no mamá se enfada eso es un tema que ya les enseñaremos en su momento sí pero hay mucha gente haciendo esto primera estilería la compra y a los dos segundos está en internet en subastas y es como pero hijos de tu madre que yo quiero catarlo yo quiero disfrutarlo yo creo que tarde o temprano va a haber algún tipo de de maniobra por parte de las de estilería en plan dos botellas por persona o por tarjeta o algo así lo están haciendo pero no es lo que es emocional porque entre lo limitadas eso está pasando ya en España con McAllen por ejemplo cuando sale un McAllen de esta edición limitada y tú lo quieres comprar online una botella por persona bueno ya entro yo con cinco cuentas distintas sona un poco psicómodo dice Hector no pero es que jugar pero ¿sabes qué pasa? que yo creo que es que hay tanto boom de gente comprando estas primeras ediciones para especular que llegará un momento dentro de diez años que sobrarán este tipo de botellas porque la gente las compra como para venderlas en plan no no es que ese primer whisky está de estilería bueno pero es que esa estilería a lo mejor pues pues no no lo peta después efectivamente yo creo que es por la novedad es por la novedad que se ha unido un antiguo compañero él es escocés o sea que estará escuchando hi Ali nice to see you around hi Ali ese trabaja en una estilería que está en las Highlands ahora mismo no me acuerdo cómo se llama estilería ellos también han hecho un new make con Chocolate Malt y él lo trajo una vez a nuestra estilería y promete también yo creo que Chocolate Malt a mí me gusta mucho de hecho estuve en el Bedfast Whisky Week estaba yo haciendo de host ¿cómo se dice esto en castellano? más estas cosas al revés como de bueno presentadora de las presentadoras sí vale sí porque era presentadora venía la gente de la marca a presentar el whisky yo como que les daba la bienvenida y dinamizaba un poco vale entonces era host por eso no es el speaker y estaba en el Bedfast Whisky Week haciendo pues varias presentaciones de whisky pues dice 4 o 5 hice una que era de Maltas Chocolateados pero tuve la mala suerte o la buena suerte que la persona de la marca no pudo venir esto era en directo riguroso directo y yo estaba esperando que se conectara no se conectaba no se conectaba y nunca supe porque no se conectó hasta después porque tenía una excusa válida su mujer se puso de parto anfitriona gracias Facundo anfitriona sí anfitriona lo estaba leyendo ahora se puso su mujer de parto entonces el pobre hombre no lo hizo se fue corriendo al hospital yo lo entiendo perfectamente pero claro ya estaba esperando y me tocó claro cuando entonces anfitrión de estos casos de estas cartas guías un poco la cata y tal pero las marcas pero tú no las has claro o sea yo puedo guiar un poco la cata te puedo dar mi opinión me está gustando no me está gustando pero yo no te puedo explicar pues lo que decíamos antes igual que tú explicas el whisky yo no te puedo explicar cómo se ha hecho este whisky porque lo estoy probando first time contigo igual que tú y claro me dijeron bueno Emma ¿qué hacemos? ¿quieres hacer la cata tú sola? y así me dije joder la gente está esperando bueno yo me meto y estoy haciendo la cata vamos te tocó me tocó y yo me metí allí y ya os decía porque además esto era en pandemia entonces era online pero yo se iba diciendo por favor escribime cosas en el chat que yo os lo cuento yo no tengo ningún problema en hablar de este whisky pero no tengo ni idea de lo que estoy bebiendo y no os puedo dar más detalles que las sensaciones que a mí me está dando este whisky y si me está gustando o no y tal me gustó no me acuerdo la marca lo cual es un problema pero es que probé muchos whisky en la época pero sí que se me quedó que eran los dos eran tenían maltas chocolateados y maltas sin chocolatear y me permitió la diferencia juntos en una misma marca y eso me gustó mucho porque hasta hacía pocos días yo solo tenía la imagen de Glen Morangi pero pero no más maltas chocolateados y es como wow que chulo el otro día nosotros estuvimos haciendo un lote de era de 82% de la malta normal y 18% de chocolateada y yo era la primera que había con tanto con tanto porcentaje de hecho fíjate tú porque cuando sacas todo lo que es el draft que mira eso es una cosa no sé cómo cómo traducirlo a español lo que es los restos de la malta no el resto también sigue siendo mosto al final bueno pues el desecho es el mosto el mosto es el líquido y el desecho curioso bueno que bloqueaba lo que es todo el desagüe para sacar todo el desecho lo bloqueaba porque por lo que me está contando el destilador es que si lo dejas secar mucho pero primero tú vacías el agua o el mosto lo mandas a la cuba de fermentación y luego tú eso lo tienes que vaciar para el siguiente lote y claro por donde lo vacías lo bloqueaba porque se secaba tan rápido la malta chocolateada que lo bloqueaba entonces tienen que meter ahí un palo para sacar lo que se había bloqueado y seguir expulsándolo y la están preocupadas porque a ver si va a cargar el el tanque para para el mosto el resto del mosto el desecho del mosto el resto del mosto se les da a las vacas que es cuando están alrededor de las que se ve poco pero se dicen que son vacas felices hablaban por aquí los de las Solis Busky Club que en Solis Cancob lo que hicieron es un sorteo es casi imposible es que esta hacen un draw y si tienes suerte dice Facundo que si mis hijos no quieren las botellas yo las quiero bueno pues ya hablas con ellos cuando hay ese momento para eso tengo que tener más de un hijo y tienen que llegar a la mayoría de edad y tengo que desaparecer falta mucho tiempo también te digo tendrán cosas muy chulas tendrán cosas muy chulas pero falta muchísimo tiempo para eso espero espero a menos de que le dé por pulsa el botón rojo y discutamos todos ahora pero espero por la buena suerte de todos que falten mucho tiempo para que mis botellas puedan desaparecer de mis armarios y quería decir que no lo hemos comentado pero como para cerrar me parece como bonito tú has dicho que sí que te haya oportunidad de hacer de guía en la destilería y tal pero ¿cómo llegas tú en plan whisky Edimburgo? quiero vivir whisky Edimburgo ¿sabes? yo creo que eso a mucha gente que está por aquí le apetecería hacer lo mismo que tú que te envidian y tal entonces ¿en qué momento es el salto de te quiero Edimburgo y quiero whisky ¿sabes? esto fue la primera visita que yo hice a Escocia fue en 2006 vine a ver a mi amigo Leonel que no sé si estará por aquí rondando no he dicho nada bueno estuve una semana por aquí y yo flipé a mí de siempre me ha encantado todo el tema del norte de Europa el tema medieval y claro una ciudad con un castillo encima de un volcán extinto ya eso ya era ya eso ya te gana y además una vista que dices tú la ves todas las mañanas ¿no te aburres? no no te aburres nunca porque eso es una presididad entonces claro yo en aquella semana digo algún día me tengo que venir a vivir aquí algún día algún día y en 2012 me vine pero yo en 2012 tomaba whisky como ¿eh? ¿tú has 10 años en Hamburgo? felicidades feliz aniversario en septiembre en septiembre cumplo los 10 años casi 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 no vamos a disfrutar bueno si nos dejan si nos dejan si nos dejan si nos dejan y yo de whisky cero o sea lo consumía como el que consume su gin and tonic o su cuba libre pero yo suene a tomar whisky y tal y luego en 2014 me fui con mi pareja en aquel entonces y con con una amiga de ella nos fuimos a Arran a visitar Arran y no me parece como el plan para nada ¿eh? no, no estuvimos allí que estuvimos tres días o algo así y vinimos a parar a quedarnos en un Bed and Breakfast que es una antigua iglesia flipante o sea guapísimo en Los Ranzas ¿qué hay en Los Ranzas? la destelería de Arran a la destelería no podemos ir porque no nos cuadra o sea no teníamos pensado visitar la destelería porque por tema de horario miramos los horarios y tal y no nos cuadraba para nada pero donde fuimos a cenar que era el único hotel que hay en Los Ranzas es que en Arran no hay mucha mucha cosa que visitar aparte de destelería fuimos a cenar y y nada cenamos ¿y dónde cenamos? en el bar y yo no tenía ni idea de que el bar de ese hotel es uno de los mejores whisky bars de Escocia entonces tú veías aquellas tres paredes llenas de botellas por todos lados y tú comiendo que estaba buenísimo por eso se la he comido ahora que me acuerdo y tú mirando las botellas como diciendo Dios mío ¿qué ocurre aquí? y claro estábamos los tres oye que vamos a tener que tomarnos un whisky porque este es un sitio un templo del whisky aquí hay que tomarse un whisky venga Marco vamos a pedir un whisky pídelo tú voy a la barra y se me ocurre la maravillosa idea de hacer la siguiente pregunta nos gustaría tomar un whisky el tío se nos queda mirando un whisky ¿no? toma me da un menú un menú que yo nunca he visto tantas páginas en un menú y me da bueno un menú no un librito un librito así tal y me lo llevo a la mesa y digo bueno chicas vamos a echar un vistazo y empezamos a pasar páginas páginas y páginas y yo cuando veo whiskies whiskies de no sé cuántos años tal y a mí hubo dos cosas que a mí me llamaban la atención que había un glosario vale bueno eso fue lo que más me llamaba un glosario luego el glosario me quedaba presionando y digo ¿qué pone aquí? Flor and Fauna Lost Distilleries no sé qué no sé cuánto a mí cuando yo leo Lost Distilleries digo espérate que hay distillerías que ya no rondan por aquí y que se puede conseguir el whisky digo yo pagando pagando como decimos aquí en Cataluña pagán champera canta sí se lo dije se lo dije a estas chicas digo oye chicas que esto no lo vamos a ver en ningún otro lado y pedimos una de las chicas no quería probar whisky luego lo probó y pedimos no me acuerdo cuál era era uno de los dos pero el otro me acuerdo perfectamente un Imperial que es una distillería que ya no existe y claro era Cask Strength Cask Strength y no lo tomamos si nada me acuerdo había un señor con su señora allí tomándose un whisky y cuando a ver qué es de los guiris exacto dice añádele un poquito claro cuando veo la botella échale un poquito de agua a nosotros no no al whisky no se le echa agua al whisky no se le echa agua un 63% algo así de alcohol tenía que ir y claro nos encantó lógicamente yo creo que estamos condicionados también el ambiente el viaje estamos cansados nos lo hemos pasado bastante bien y y aquello ya me llamó la atención como o sea tanto tiene el whisky como para que un tío me tenga que dar un menú con glosario y todo ese tema dio y claro volví al viaje y empecé a leer a meterme en internet sobre todo el tema del whisky y ahí fue cuando digo me voy a hacer el curso el whisky en el ¿cómo se llama este? el whisky experience que está ahí en el centro de Inburgo al lado del castillo e hice un curso para ya tener una formación reglada y decente de lo que es el whisky en sí que es un curso de un día cualquiera lo puede hacer de hecho pero sabes como que tenía la necesidad de tener algo como no leerlo en internet sino gente profesional que diga Marcos esto 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 así se cata y estas son las regías lo típico y luego ya me empecé a meter creé el blog y aquí estoy y ahí no se sale ya está ya has entrado ya está la droga estamos todos locos somos como Alicia has entrado en Wonderland y ya está de aquí no se sale sí totalmente así que si alguien va alguna vez a Arran que se vaya a los Fransha que va a alucinar pero oye más allá de eso a mí lo que me sorprendió mucho yo cogí el coche y fui a ver pueblecillos en plan yo iba con mi Lonely Planet soy muy fan de las guías de Lonely Planet ¿vale? que decía este pueblo es súper chulo y vas al pueblo y realmente era una calle bonita una estatua y ya está pero oye a tope con ello entonces empecé a ver pueblitos súper pequeñitos tal y bueno pues así como aquí no sé cuánto por ejemplo estuve en el pueblo de la película esta de Whisky Galore de la nueva versión de la antigua no pero de la nueva versión no la he visto no la he visto está muy bien la nueva versión y el pueblo tiene un puerto precioso precioso o sea es uno de los puertos más bonitos ¿cómo se llama? ¿te acuerdas? no me acuerdo pero te lo puedo buscar ok no había tantos te lo buscaré te lo pondré y lo pondré en los comentarios de vídeo de youtube por si me acuerdo de hacerlo pues en esas historias acabé en un sitio que era muy curioso los tenían muy entregados porque era una antigua bueno había era una especie como una hippie ¿vale? que está en el space site te suena un poco la historia finhorn 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 es una comuna ¿vale? entonces yo me quedé en la comuna hippie ¿has estado en la comuna hippie? claro pero no vamos a ver vamos a ver la gente tiene casas allí y hacen el airbnb y tal y yo me quedé con una de mis hermanas mi hermana Marta y mi madre y nos quedamos en la comuna hippie ahí en medio y es todo muy bien o sea vamos a ver yo no había allí o sea habían actividades y todo este eso es lo muy comunal muy comunal había ahí un cartel con mañana hacemos esto la semana que viene hacemos lo otro y todo muy muy cookie ¿no? muy bueno supongo que también capitalizan muchísimo de ello y también viven en parte de ellos de turismo ¿no? pero fuimos a Finhorn y me acuerdo que antes de llegar a la comuna hay el pueblito súper chiquitito que tiene una laguna preciosa o sea que es súper bonito también y pues lo típico tal no sé cuándo pues mira aquí hay un pub aquí hay un pub perdido de manera nada donde decían estos guiris se han perdido como te decía que comimos súper bien súper súper bien a mí no me gustan las vieiras pero pero tenía unas vieiras que estaban locura locura porque no sé por qué te lo dices más antes yo creo que al final todo el mundo hace esto ¿no? pero bueno maravilloso y tenía un montón de whisky en la carta que puedes escoger y que eran cosas completamente distintas como ¿cómo no la poder hacer estas cosas que te vas a un pub perdido en medio de la nada y tienes una variedad tan grande que tienes todo el mundo y bueno recomiendo el pub más perdido de Escocia si no tiene 10 botellas de whisky diferentes son pocas exactamente y toda gente va a apoyar la destelería más cercana ¿no? como la destelería del pueblo entonces pues te puedes encontrar versiones que dices tú hostia ¿y eso? ¿puedo probar eso? cosas así de eso que dices tú esto no lo voy a probar nunca porque son propias de la destelería y llegan al pueblo ¿sabes? y estos son los bares pero si tú preguntas en cualquier lugar en cualquier sitio el primer portel en que probé la probé en la Escochma Whisky Society yo no lo he probado este todavía pues yo tengo dos veces dos veces y las dos veces que he probado por Telem ha sido por la amabilidad de gente de la industria que para mí es lo que lo hace más especial igual me pasó con Brora Brora lo probé porque un amigo que tiene un blog que es Whisky Notes que es de Bélgica Rubén que también tiene un blog de Jerez que si lo queréis ver es una pasada lo que sale de Jerez es Whisky es Sherry Notes que también tiene los dos blogs Rubén y le dije lo conocí en un evento y dije que no había probado Brora que no puede ser yo tengo muchas botellas de Brora de cuando Brora era barato de cuando Brora era barato Rubén tiene 10 años más que yo entonces él se metió en Whisky 10 años antes que yo con lo cual podía comprar Brora cuando nadie compraba Brora y entonces me dice yo tengo botellas de cuando Brora era barato no te preocupes y me mandó se ha llegado a su casa cogió y me envió un par de muestras de Brora de Brora que bueno wow además Brora es de 25-30 años o sea no cualquier cosa yo me quedé y le digo bueno yo no tengo nada tan especial como agradecerle a este hombre cogí y le compré un vermouth de Lustau porque me gusta mucho porque es de Jerez y le mandé unas cuantas lonchas de jamón ibérico en plan lo mejor de lo mejor chaval está claro vamos yo haría lo mismo exactamente y con Portelen la más reciente fue aquí en el Ideal de Barcelona que es una coterería clásica y que sabe muchísimo de whisky y estaba Gotarda que es el dueño que está escrito libros de whisky y Gotarda no me conoce porque además yo cuando voy a estos sitios un poco lo que te decía antes yo voy a un bar y yo nunca digo nada soy pepita o soy no sé cuánto yo voy como todo el mundo normal entonces cuando me conocen se quedan como pero estaría y estaba hablando con el chico que me acompañaba y Gotarda se queda tan flipado que estamos hablando de Portelen y en aquel momento está feo por mi parte pero yo no recordaba haber probado Portelen lo cual está feo por mi parte lo sé pero no lo recordaba y ya entenderéis por qué no lo recordaba y cogí una botella de Portelen la saca de no sé dónde me quedaban dos dedos quedaba nada me la pone encima de la mesa me pone la copa y dice échate lo que quieras pero guárdame un poco quedaba como mucho una copa me puse nada porque al final esto es un tema también de respeto cuando alguien te hace y te pide que le guardes yo no tengo la cara dura de meterme un medio copazo de Portelen y dejarte nada vamos qué compromiso para mí no me conocía de nada simplemente vio que sabía de whisky que me gustaba porque le estaba diciendo mira tienes esto tienes esto y digo y este otro no lo tienes y me dice sí sí mira está aquí detrás entonces vio que sabía y oyo la conversación que yo tenía con la persona con la que estaba y todo lo puedes probar y se lo guardo en mi corazón y la otra vez que probé Portelen que por eso no lo recordaba claro yo llegué a mi casa súper contenta y digo Ángel Ángel he probado Portelen y le dice Emma tú ya has bebido Portelen como que yo ya he he bebido Portelen perdona has perdado mejor él que tú perdona y fue porque cuando estuvimos en Edimburgo fuimos a a Scotsman Whiskey Society que lo que hace es embotellar whiskeys sí ¿a cuál fuiste? ¿a la calle Queen? no ¿a la de Leith? ¿a la de Leith? pero eso no es como ¿no tienes que ser miembro para entrar? ya o puedes llamar y decir que molas y que tienes ganas de conocerlos y te abres la puerta muy bien ese es el truco yo estaba pero yo no soy miembro no no se puede entrar y además estaban la historia tiene mi vida porque estaban de obras y me llamaron porque había quedado con ellos un día tal y estaban justo renovando unas salas y me llamaron que estaba yo conduciendo por Escocia cuando el roaming no existía o sea coger una llamada de otro país me costaba un pan pero me están llamando debe ser algo importante es un número inglés de Reino Unido pues yo que sé el hotel lo hago yo que sé tal y perdí la llamada entonces los llamé yo no quiero acordarme de cuándo y me dijeron oye mira pues que estamos justo estamos había un problema estamos renovando la sala puedes venir otro día y fui pues eso ya había quedado de que quería ir yo tengo un bloque en España quiero conocerlo quiero verlo y tal si me quiero tomar un whisky pues ya lo pago o sea para nada era esta la idea y me hizo la ruta un señor mayor que es un encanto nunca recuerdo su nombre y me odiará por ello porque luego me lo he encontrado varias veces y él siempre se acuerda de mí normal si le sirves un portero a una chica le flipa a una chica española es normal que si vuelves a ver te acuerdas de ella que él tenía un blog con su hija que se llama Whisky Boys si lo buscáis ahora básicamente hacen catas pero tiene un blog que es Whisky Boys pues él nos hizo toda la ruta nos sacó tres whisky's diferentes y claro para los que no sepan la scotch whisky lo que hace es un embotellador independiente con lo cual además no te dicen qué whisky's son no tienes que camelarte a los camareros te lo dicen exactamente ellos sí que lo saben ellos compran las barrigas las embotellan y te dicen esto es una spaceite esto es una naila es muy chulo porque además escogen los nombres son súper divertidos e intentan representar el carácter de Whisky creo que eso lo hacen súper bien le ponen unos nombres muy creativos le ponen unos nombres muy creativos y el número creo que te dice la destilería de la que proviene sí pero tienes que tener la lista tienes que tenerlo claro correcto tienes que ser un miembro del club muy muy metido y claro obviamente que si a ti te regalan la botella y te dicen ahí la tienes y tú no tienes el listado o no sabes de qué va el tema no vas a saber nunca de dónde es ese whisky exactamente y son todos casques todos son casques los escogen ellos y son incidencias limitadas obviamente porque son casques son una barrica y bueno tú puedes comprar otras cosas que tú pagas ser socio y entonces tú puedes comprar las botellas hay Scotchma Whisky Societies en todas partes del mundo en España no hay pero en otros países que las hay buscadlas en su web pues dirán dónde tienen sede es una pena que en España no haya pero esto es así entonces pues tú si tú vas a si tú eres miembro puedes ir a una sede donde sea y puedes entrar a menos que hagas pues como Emma te hizo un poco la cara esta de quiero saber que esto déjame entrar y funcionó y coló porque tú vas así y te dejan entrar en los sitios yo es porque tengo a un par de conocidos que son miembros y me han invitado y he ido al de Queen Street creo que puede ir cualquiera si no me equivoco sí yo diría que sí hay cáliz que ya pasamos a montarles a uno que pongamos uno entre los dos ya ya y entonces no tenéis blog no tenéis vídeo no tenéis directos porque ya Emma no tiene más tiempo como los seres humanos que yo recuerdo que esto no paga mi alquiler aunque me permita comprar botellas no paga mi alquiler y entonces pues oye pues una chica tiene que trabajar para vivir entonces no no ha tomado pero bueno a lo que iba que me voy por los cerros de Oveda y se me dan los timings pues de las tres botellas que nos puso no recuerdo las dos primeras pero yo siempre recordaré que uno de los mejores whiskeys que he probado en mi vida fue la tercera botella que nos puso este hombre y que el nombre de whisky se me ha pastido un poquito el sonido un momentito porque me ha entrado una llamada y ahora me ha fastidado el sonido pues sí te digo raro Aitor no son excusas no son excusas es la vida real así ni te oigo no me oyes muy bajito no sé por qué me ha modificado el sonido a ver si te da tiempo cambiarlo ya mientras digo que no son excusas ya ya está fantástico pues nos puso tres botellas y la tercera de ellas fue para mí uno que me dices top 10 whiskeys que has probado en tu vida la tercera que el nombre le pusieron así como algo mexicano era reminiscente a mexicano entonces los colores de la botella he hecho una etiqueta así como muy día de muertos o sea era algo y y era un portelen claro yo no recordaba que era un portelen Ángel sí que se quedó con que era un portelen y yo revisé las notas que tomé aquel día y ponía portelen porque que bueno tomo nota pero yo solo recuerdo el whisky mexicano ahumado que probé en la Escozima Whisky Society como y como topes realmente de whisky que volvería a probar en mi vida sin duda alguna hablando portelen me voy porque primero me voy a Asturias y luego me voy a Aila cuatro días ya está bueno pues ahora ya podemos parar el directo ya hemos estado que Marcos no es una persona de FIAR que no podemos invitarla más aquí porque luego nos da ansia viva porque él puede viajar por Escocia no me gusta mirar su vida tengo que expresar mi alegría mi primera vez que voy a Aila y está en mi lista está en mi lista de sitios entonces quiero quiero ver cómo van cómo van los trabajos en portelen porque la están la están rehabilitando para abrirla de nuevo que no sé cuándo lo van a abrir tú tienes alguna idea en teoría en teoría tenían que abrirla en 2020 creo que era sí porque creo que en 2017 sí 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 van a abrirla en 2020 que van a ser en años muy redondo y tal y bueno pues ya está voy a marcarme un Emma voy a aparecer por allí con Oli ¿se puede echar un vistazo aquí adentro? pero eso prueba seguro que si tú escribes a alguien a alguien de alguien de Ayo puede ser o alguien del mundo en Whisky habla con Andrew Andrew está en Brora ¿conoces a Andrew? no bueno luego te paso el canal de Andrew Andrew tenía un blog de Whisky y ha cumplido su sueño de dejar de trabajar en una vida normal porque tenemos que pagar el alquiler ahora es el guía de Brora wow en Brora hay waiting list ¿no? eso eso leí el año pasado de que había lista de espera para visitar la destilería no lo sé yo sé que Andrew está haciendo ese trabajo de ensueño que lleva un año haciéndolo y es súper feliz y que bueno te enseña unas cosas que es de eso como tú lo voy a quitar de mi lista de amigos de Instagram pero escríbele a Andrew y le dices mira oye no pero le gustaría visitar lo de Portelen vamos a ver Portelen es por lo clásico que es ya pero como Andrew tiene los contactos on site ya pues mira me voy a marcar un Nesma le voy a enviar un correo oye que soy fulanito de tal trabajo en tal destilería voy a ir a Isla si nos dejan echar un vistacito porque además es que lo tenemos todo súper organizado no sé si no te da tiempo para o sea porque no solamente vamos a ver whisky o sea voy con otras personas que también quieren ver otro tipo de cosas entonces no quiero monopolizarlo a los cuatro nos encanta el whisky y vamos a ver la mayor cantidad de destilerías posibles pero que también queremos ver otras cosas entonces pues aquí Homan ya tengo organizada el tour y por talent pues quería asomarme a ver cómo está la historia y Colila está cerrada están haciendo reformas vaya y Colila para mí está en mi corazoncito porque fue mi primer ahumado que realmente me gustó el primero que promueve fue Arbej que casi vomito te pasa mucho creo que siempre lo digo porque Colila es muy elegante es muy elegante y entonces Colila creo que para mí uno de los whiskies ahumados que dices tú pero que quiero probar un whisky ahumado no de verlo que cada uno luego entre a otras maneras una de las primeras recomendaciones que hago siempre recomiendo a Arbex si le gustan los whiskies dulces si le gustan los whiskies dulces sí que propongo Arbex porque además si pones un Auri Verdes por ejemplo de Arbex para mí me parece que es el Arbex más dulzón que he probado en mi vida entonces pues en esa línea pero si no siempre recomiendo Colila a menos que decías oye quiero probarlo en serio que son todos los ahumados entonces un Afroik y ya bueno si lloras después ya me lo cuentas pero el Afroik me encanta entonces mi sueño es visitar Killhoman porque para mí Killhoman es uno de mis ahumados favoritos de hecho donde me voy a quedar está al lado de la estelería de Colila o sea la tengo a tiro de piedra estuve mirando en Google Maps y Nick que por cierto Nick me ha dejado su casa el director de nuestra estelería hablé con él porque le dicen no sé algún día van a Isla me hablan conmigo porque yo les dejo mi casa y yo creía que estaba borracho ¿sabes? porque ese día tenemos una celebración y digo tío tío está borracho oye de verdad que me vas a caer que quiero conocer a Nick y le mando un mensaje oye Nick que voy a Isla y sé que tienes una casa tú me la alquiles y dice no no yo no te la alquilo yo te la dejo y digo vale chicos que vamos gratis y entonces la otra que quiero ver es Bunahaben me hace mucha ilusión yo que Homan le tengo ganas además que el Homan yo fue el primer whisky que me tomé en Escocia y entonces para mí es como muy emblemático le tengo mucho cariño y ya está que es que me van los timings y luego Instagram me van yo no veo nada son tus siete y media son mis ocho y media hora y media hora y media oye se pasa rápido pues no puedo pegar otra hora y media más por eso esa es la gracia de esto muchas gracias por querer venir y por aguantar mis desvaríos y mis historias no 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 nos aguantamos mutuamente yo encantado de estas conversaciones un placer salir nuestra válvula de escape son nuestras conversaciones así exactamente y a todos los demás los que nos han seguido los que quedan muchas gracias por estar aquí lo voy a dejar grabado aquí si os habéis perdido un trozo lo que sea lo podéis ver después mira Facundo todavía tiene tarde por delante pues si se ha perdido pues ahora podéis pedir al principio lo subiré en Instagram a Instagram lo he dicho en YouTube y cuando me acuerde o sea puede ser que sea un poco más tarde y en dos semanas o así os traigo a los chicos de Whisky Club Madrid que los he engañado también así que muchas gracias a todos y muchas gracias gracias a todos es lancha es lancha a mí no me queda vale culete la última gota al final no dijiste que estás tomando tú ah pues esto porque hace muy buen tiempo hace muy buen tiempo y entonces ha hecho un día de solazo y es lo que me apetecía hablaba con Manu ya cierro Manu eso está tomando Narbeck porque Manu está en la nieve y está tomando Narbeck y dice claro por eso Emma se está tomando con todo el solazo que hace en Barcelona y yo que estoy en la nieve me estoy tomando Narbeck porque me apetece humo y calor y ya está ahí ya está la anécdota gracias de nuevo Marcos por todo muy bien saludos a todos chao hasta luego chao